Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien, que estéis pasando un lindo martes y que tengáis una preciosa semana. Yo esta vez vengo a haceros una comparativa entre los dos relojes Samsung que tengo. Me compré uno nuevo y me parece una buena idea hacer una comparativa entre el nuevo y el otro. Bueno, hablaré de precios, de fecha de lanzamiento, de tamaño, de la accesibilidad, de todo. Y vosotros podéis decirme en los comentarios cuál os ha gustado más o cuál de los dos os compraríais. Empecemos. Bueno, el primero es un Galaxy Watch Active 2 y se lanzó en septiembre de 2019, pero yo lo tengo desde el 21 de mayo de 2021. Ese día fue mi cumpleaños y además yo hice un vídeo donde lo sacaba de su caja y lo configuraba. Aunque, sinceramente, yo no sabía lo que había en la caja el día del vídeo. Solo sabía que me iban a regalar algo de tecnología y lo quise compartir con vosotros. El vídeo está ahí. Bueno, ¿qué más? Primero voy a describir la caja. Bueno, la caja es pequeña y cuadrada. Y si levantamos la tapa, tenemos otra caja más plana, donde vienen los papeles del reloj, o sea, el manual y tal. ¿Vale? Pero yo nunca he usado el manual. Después, en la caja viene el reloj, ya con su correa colocada y todo. No es como los relojes de Apple, que viene la correa en otra caja y tiene que ponerla. No, aquí ya viene puesta. Viene el reloj y viene un recipiente de cartón y dentro de este recipiente está el cable para cargarlo. Que, bueno, este cable por un lado tiene una base redonda con un imán para colocar el reloj y en la otra punta tiene un USB, ya sea para que lo conectéis a un ordenador o computador para cargar. O también podéis enchufarlo a la corriente directamente. Simplemente colocáis un adaptador y lo enchufáis a la corriente. Voy a sacarlo y a ponérmelo para manejarlo mejor y voy a que veáis más o menos cómo funciona. No me voy a extender mucho, os voy a enseñar lo básico y con el otro voy a hacer lo mismo. Bueno, voy a encenderlo. Antes de nada os explico que este reloj... Play Store. Toca dos veces para activar. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Acciones disponibles. Usa tocar con tres dedos para verlo. Vale, he tocado el teléfono por accidente. Bueno, os comento. El reloj tiene dos botones. En el lateral derecho. Bueno, en el lado superior derecho tiene el botón atrás que es alargado y ovalado. Y en el lateral inferior derecho tiene el botón inicio que es redondo y pequeño. Para encenderlo hay que dejar pulsado el botón de atrás. O sea, el botón atrás que es el que está arriba. En el lado superior derecho, el más grandote de los dos. Y mientras lo enciendo, os contaré más cosas sobre él. Os cuento que lo hay de tres colores. Lo hay negro. Lo hay blanco con gris. Y también lo hay rosa gold. Ese es mi modelo. Mi modelo es en rosa. O rosado, como se diría en Latinoamérica. Tiene una pantalla de 40 milímetros. O sea, es una pantalla chiquitita. Es un reloj que no es muy grande. Es muy fino y me encanta. Me parece muy femenino. Y bueno. Esto es de momento lo que puedo contaros. Ahora está pensando en lo que termina de pensar. Pues, ya está. Ya puedo enseñaros más cosas de él. Voy a asegurarme antes de que estoy grabando. Estoy usando el grabador de mi teléfono Samsung Galaxy Z Flip. Ya viene integrando. Es de Samsung. No he tenido que descargarme ninguna. Y quería asegurarme de que estaba grabando por si acaso. Bueno. Ya está encendido. Y listo. Como podéis comprobar. Tiene la voz antigua de Samsung. Cosa que me gusta mucho porque cuando cambiaron las voces de Samsung me dio como tristeza, ¿no? O sea, la cambié. Puse la última en mi teléfono. Pantalla apagada. Pero cuando quise volver a la antigua, pues me di cuenta de que no podía. Y eso me dio un poco de tristeza porque me gusta más esta que la otra. La antigua es verdad que es más sintética. Pero a mí me gusta más. Ya no sé a vosotros, pero bueno. Yo os digo. Pues. Mi gusto. Bueno. Ahora. Voy a enseñaros cuatro cositas básicas. No voy a meterme mucho en el manejo. Porque solamente para que veáis cómo se maneja más o menos. Con el otro haré lo mismo. Para ir a las notificaciones. Son las 23 y 6. Deslizo dos dedos hacia la derecha. Ninguna noticia. Para volver a la esfera, deslizo dos dedos hacia la izquierda. Son las 23 y 6. Para ir a los widgets, deslizo dos dedos hacia la izquierda otra vez. Widget página 1 de 1. Y para volver a las esferas, bueno, a la esfera, deslizo dos dedos hacia la derecha. Son las 23 y 6. Luego, para abrir el panel rápido, deslizo dos dedos hacia abajo. Widget página 1 de 1. Widget, botón. Son las 23 y 7. Panel rápido. Ya está. Deslizo dos dedos hacia abajo. Os voy a enseñar el panel de control. Batería 52%. Y para cerrar el panel, deslizo dos dedos hacia arriba. Dos dedos hacia arriba para cerrar el panel rápido. Ahora os voy a enseñar... Bueno, antes que nada, os digo que estaba navegando deslizando el dedo hacia la derecha. O haciendo flick, como dirían algunos. Ahora os voy a enseñar... Ahora os voy a enseñar las aplicaciones que tiene, ¿vale? Sobre todo los ajustes de accesibilidad. Es donde más voy a entrar. Toco el reloj para que me salga la esfera. Son las 23 y 8. Y para ir a las aplicaciones, pulso el botón de inicio. Aplicaciones. Desliza el bisel para navegar por las aplicaciones. Vale. Página 1 de 3. Edson no tiene bisel ninguno. Deslizo el dedo hacia la derecha. Asrecientes. Ajustes. Voy a entrar aquí, en ajustes, pulsando doble... dando doble toque en la pantalla. Ajustes. Y voy a buscar accesibilidad. Ajustes. Esferas de reloj. Aplicaciones. Sonido y vibración. Pantalla. Avanzado. Pulsar. Conexiones. General. Accesibilidad. Voice Assistant. Audio mono. Accesibilidad. Accesibilidad. Lector de pantalla. Pulsados. Voy a doble toque. Lector de pantalla. Voice Assistant. Activado. Como podéis ver, el lector de pantalla... El lector de pantalla que tiene este reloj es el Voice Assistant, lector nativo de Samsung. No nos permite colocarle tal bag ni ningún otro, ¿vale? Ya lo he intentado y no lo permite. Pero también... Pero también debo decir que Voice Assistant a mí en un teléfono no me parece bueno. Porque la verdad, en el Samsung que yo tuve Voice Assistant, la pantalla se movía sola. Digamos que es como si alguien hubiera colocado el dedo en la pantalla y lo hubiera movido en todas direcciones. Y si le daba doble toque para detener eso, era mucho peor porque abría las aplicaciones y abría varias aplicaciones y no me dejaba manejarlo bien. Así que tuve que quitar ese lector y ponerle tal bag o yesua porque si no, no había manera. Pero en el reloj sí que es muchísimo mejor y yo no he tenido ningún problema a la hora de manejar el reloj. Bueno, antes de apagarlo os voy a decir que podéis gestionar, tanto si queréis que tenga lector o no queréis que lo tenga, el volumen, las esferas y todo eso, en la aplicación para teléfono Samsung Galaxy... bueno, Galaxy Wearable. Podéis bajarla en App Store también, para iPhone, si queréis conectarlo a un iPhone o a otro dispositivo, pero en lo que tengáis Samsung, esa aplicación está en la carpetita Samsung. En esa carpeta tenéis apps como Samsung Health, Bixby Voice y también tenéis Galaxy Wearable, que es donde podéis gestionar, pues la configuración del reloj. Yo tengo enlazados los dos relojes en la aplicación, por si algún día me apetece cambiar. Bueno, voy a apagarlo, ¿vale? Para eso debo dejar pulsado el botón inicio. Doy doble toque aquí. Y voy a ir guardándolo en la caja para enseñaros el otro. Mientras lo guardo, quiero agradeceros a mis suscriptores. Bueno, primero por estar suscritos, también por ver mi contenido. A los que comentan, gracias por vuestros comentarios. Recordad que podéis hacerme sugerencias, siempre que sean planteadas de buena forma. Yo las leeré con muchísimo gusto y las aceptaré, inclusive las apuntaré para hacerlas en algún otro momento. Así que me vienen bien vuestras sugerencias. Y también, si alguna vez hay algo que yo no haya sabido hacer en un vídeo, o que yo no haya tenido en cuenta, o que yo haya podido olvidar, pues también lo podéis dejar en un comentario. Bueno, no todo el mundo nace sabiéndolo hacer todo y bueno, pues digamos que también aprendo de vosotros. Y eso me gusta muchísimo. Así que me importan vuestros comentarios y os leo siempre, ¿de acuerdo? También podéis hacerme preguntas por Twitter, arrobaelmundoaccesiv1 y por Facebook, accesibilidad paso a paso. Bueno, aquí tengo el otro reloj. Este reloj es un Galaxy 4 Classic. Y ya es diferente. La caja, por ejemplo, es alargadita y grande. Es estrecha. Bueno, es estrecha y larga. ¿De acuerdo? Y si levanto la tapa, nos encontramos con otra caja, también igual, alargadita y más fina que la otra. Donde están los papeles con el manual y todo eso. Y tenemos también el cable para cargarlo. Que es igual que el del otro reloj. Una punta, en una punta tiene la base y en la otra tiene el USB, ¿vale? Os cuento que este modelo se lanzó en agosto de 2021, pero yo lo conseguí ayer. No sé si os dije el precio aproximado del anterior. El precio aproximado del que enseñé antes es de unos 200 euros, ¿vale? Que se me creía, creo que se me había olvidado decirlo. Así que, pues lo digo. Bueno. Os cuento este. Su precio aproximado es de 250 euros. Es más grande, tiene una pantalla de 46 milímetros. Mientras lo enciendo os voy contando más. Y este tiene el botón de inicio, el botón atrás, lo tiene en el mismo lugar. Pero también tiene, este si tiene bisel, si tiene ruedecita. Digamos que el círculo que rodea lo que es la pantalla es una rueda que gira. Y lo podemos utilizar para distintas cosas. Bueno, deciros que los modelos que hay son lila, que viene siendo morado. Blanco y negro. Y el mío es negro, ¿vale? Está cargando. Vamos a esperar a que piense un poquito. Y bueno, la verdad es que yo cuando lo vi en la estantería, lo vi como súper grande. Vale, ya está, ya ha encendido. Bueno, yo lo veía como muy grande para mí. Pero cuando me lo puse en la muñeca, pues me súper encantó. No lo vi tan grande, lo veo... Bueno, es muy bonito. Es más grande que el otro, eso sí. Pero es bastante bonito, a mí me encanta. Bueno, ya está en funcionamiento. Así que voy a enseñaros varias cosas básicas. Como por ejemplo, si estáis escuchando el sonido que está emitiendo, ya sabréis qué lector de pantalla tiene. Pasos. Batería, 68%. Batería, 68%. Pasos. 11 y 16 de la noche. Vale. La esfera esta es más grande y es tipo deportiva. Aparte de la hora, nos vienen los pasos que hemos dado, la batería que tiene el reloj y todo eso. Después, si giramos el... Estás usando motor de texto a voz de Samsung. Si giramos el bisel, pues nos moveremos entre distintas categorías. Pero antes de girarlo, os digo que como podéis ver, ya la voz que tiene este reloj es la última de Samsung. Al ser un modelo más reciente, puede soportarla, ¿vale? Bueno, voy a girar el bisel. Lo veis, cambia de tarjeta. Dos veces y mantén pulsado y, a continuación, desliza para reordenar. Lo giro otra vez. Dos veces. Multiejercicio, tarjeta 2. Lo giro otra vez. Composición corporal, tarjeta 3. Sueño, tarjeta 4. Otra vez más. El tiempo, tarjeta 5. Evento, tarjeta 6. Tensión arterial, tarjeta 7. Otra vez más. Bueno, como podéis ver, cambian las diferentes cosas en las que podéis medir bien hasta un medidor de estrés. 99% de la medición de estrés en el medidor de estrés. Vale, lo está midiendo. Reloj real, tarjeta 11. Como veis, yo he añadido al bisel el reloj mundial. Voy a añadir un país, ya que estamos. 0% Reloj mundial. Añadir botón. Usar ubicación actual. Para consultar el tiempo local, su ubicación actual se enviará al proveedor de servicios meteorológicos. Consultela. Cancelar, botón, reloj. 23 horas, 19 minutos y 19 segundos. Hora estándar de Europa Central. 23 horas, 19 minutos y 20 segundos. 23 horas, 19 minutos y 21 segundos. Voy a bajar el lector del reloj. El lector del teléfono, perdón. 19 de la noche. Londres, 23 horas, 19 minutos y 20 minutos y 20 minutos. Estrés, tarjeta 10. Bueno, no voy a pararme a eso ahora. Quería curiosear, pero sinceramente lo voy a hacer fuera de grabación. Porque yo lo que quiero enseñar son cosas sencillas. No me voy a parar ahora, enseñaros a hacer eso. Si giramos la rueda, otra vez, si lo vuelvo a girar, puedo añadir algo más a la ruedecita, ¿vale? Ya sea la alarma o cualquier otra cosa. Hay muchas tarjetas disponibles para añadir a la rueda. Yo voy a darle para atrás, al botón atrás, que está en el mismo sitio. Añadir tarjetas. Y os voy a enseñar dónde están. Os voy a enseñar cómo ir a las notificaciones. Es deslizando dos dedos hacia la derecha. Reloj mundial, tarjeta 11. Fútbol club, tarjeta 11. Estrés, tarjeta 11. Estrés me están dando tus... Perdona. Vale, deslizo dos dedos hacia la derecha. 11 y 21 de la noche. Pantalla... No hay ninguna notificación. No hay ninguna notificación. Tensión arterial, tarjeta... Evento, tarjeta 6. Notificación... Ahí están, las notificaciones. Pantalla de inicio. Servicios de Google Play. Notificación... Nuevo inicio de sesión en Galaxy Watch 4 Classic Pack. Lunes. Para ir a las notificaciones, deslizáis dos dedos hacia la derecha. A mí, como veis, me está costando un poco porque llevo con el reloj desde ayer, entonces me estoy acostumbrando a él todavía. Para volver a la esfera, deslizo dos dedos hacia la izquierda. Pantalla de inicio. 11 y 21 de la noche. Para abrir el panel, rápido, deslizo dos dedos hacia abajo. Panel rápido, página 1 de 3. Bluetooth on. Batería. Hora de acostarse. Apagar. Ajustes. Botón. No molestar. Always on display. Seleccionado. Modo... Vale. Ahora puedo cerrarlo deslizando dos dedos hacia arriba o dándole al botón atrás. Pantalla de inicio. Voy a irme a las aplicaciones, que se hace deslizando dos dedos hacia arriba. Pantalla de inicio. Aplicaciones. Ya está. Teléfono en la cuadra. Vamos a verla. Aplicaciones recientes. Contactos. Mensaje. Samsung. Samsung. Maps. Playstock. Brújula. Buscar mi... Ajustes. Vale. Puedo moverme. Mantén este elemento pulsado para abrir las opciones rápidas. Puedo moverme por las aplicaciones, girando el bisel o dándole... Deslizando el dedo hacia la derecha. Voy a abrir ajustes, dando doble toque. Y os voy a enseñar los de accesibilidad. Samsung. Conexiones. Notificaciones. Sonidos y... Pantalla. Samsung. Funciones. Batería. Aplicaciones. General. Accesibilidad. Doy doble toque. Accesibilidad. Funciones que es... Talkback. Como veis... Como podéis ver, este reloj sí tiene Talback. De hecho, es el lector con el que me venía. No venía a Voice Assistant por ningún sitio. Intenté colocar... Intenté ponérselo, pero no venía con ese lector. Os sigo enseñando. Accesibilidad. Mejoras de visión. Mejoras de audit. Interacción y destreza. Esto tampoco lo tenía el otro. Interacción y destreza. Pulsación larga. Corta 0,5 segundos. Duración de pulsación. Ignorar pulsaciones repetidas. Pulsación larga. Y esto es lo que tiene. Le doy para atrás. Toca dos veces para... Al botón atrás. Ya estoy en la esfera. Voy a cerrar las aplicaciones. Para cerrar las aplicaciones recientes. Deslizo dos dedos hacia arriba para irme a las aplicaciones. Ya está. Telefono. 11 y 24. Aplicaciones recientes. Doy doble toque. Pantalla de inicio. Telefono. Aplicaciones recientes. Ajustes. Cerrar todas. Doy doble toque. Pantalla de inicio. Aplicaciones recientes en la cuadrícula. 12 filas y 3 columnas. Para cerrarlo. O sea, para apagarlo. Tengo dos opciones. Para apagarlo tengo dos opciones. Una. Hacerlo a través del panel rápido. Buscando el botón apagar. Y la otra. Que es la que voy a enseñar. Es pulsando el botón de inicio y el botón atrás a la vez. Toca dos veces y mantén este elemento cruzado para abrir las opciones rápidas. Emergencia. Apagar. Doy doble toque. 11 y 25. Samsung Health. Toca dos veces para abrir. Toca dos veces. Emergencia. Apagar. 13 horas 29 minutos y 23 segundos. Listo. Se está apagando. Bueno. Espero que os hayan gustado los relojes. Yo no sabría cuál elegir la verdad. Porque los dos tienen sus cosas buenas. Y a la hora de manejarlos. Bueno. Pues tienen sus ventajas. Y bueno. Sus pros y sus contras. Sí que es verdad que a este me estoy acostumbrando todavía. Así que lo siento por los pequeños lapsos que haya podido tener. O porque se me haya movido la pantalla en varias ocasiones. Todavía estoy aprendiendo. Yo estoy acostumbrada al otro que tiene Boy Hashtag. Solamente repito. Lo que yo quería enseñaros. Es lo diferentes que son. No quería enseñaros el manejo de ninguno realmente. O sea. Solo quería que vierais un poquito. Cómo se manejaban más o menos. Eso es lo que me importaba que vierais realmente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y. 23 horas 21 minutos y 42 segundos. Captura de Sam. Pausar. Detener. Nos vemos en el próximo. Toca dos veces para activar. Adiós.